Selena está muy entusiasmada con la carta aclaratoria que dirigió al columnista, no ha dejado de leerla desde ayer. Platícanos Selena Rayas, ¿Qué tal te fue con tu carta aclaratoria a Marta Montero? Amiga entrañable. Pues no, no sé cómo me fue, no sé cómo están los comentarios. Bueno pues déjenme platicarles que Marta Montero escribe o publica ayer columna crónica, reportaje, artículo de opinión, boletín, nota informativa, y todos los géneros periodísticos en uno solo. Ah, no le faltó entrevista. Lo que pasa es que Marta Montero. Platícanos Selena. Es una persona muy allegada al grupo de Rafael Moreno. No, es empleada. Bueno, empleada de Rafael Moreno Valle. Una persona llegada a un empleado. Sí, es una empleada de Rafael Moreno Valle, ella colaboró con Marcelo García Almaguer, pues en las campañas, redactando boletines, enviando información a los reporteros, haciendo las tortas. Haciendo las tortas. Repartiendo las tortas, los desayunos, o lunch, para los reporteros. Ella organizaba pues las entrevistas, les decía, ¿saben qué? Chavos, va a haber entrevista con Rafa en cinco minutos, en tal lugar, y la madre no. Entonces, después de este asunto entre Selena, el equipo de seguridad de Moreno Valle, y el coordinador de medios de comunicación, Marcelo García Almaguer, Marta Montero, publica, pues, un texto, donde, pues, quiere dar su respaldo a Marcelo García Almaguer, tachando a Selena, pues, de que es una mentirosa, de que jamás la golpearon. No, bueno, no, lo que dice. Prácticamente, o sea. Sí, bueno, pero lo que dice es que hizo un peritaje, ¿no? Es que es importante. O sea, dice que no pudo darse el golpe porque un, porque Tony mide un ochenta y cinco, y entonces el codazo, y yo mido uno sesenta y dos, y el todo. Que en lugar de darle un codazo en la bubi. En el plexo. O en el plexo. Hubiera sido en el hombro, y que si hubiera pegado en el hombro, no se me sale el aire. O si hizo la verdad. Porque es irreal que te peguen en el hombro y se te salga el aire, o te saquen el aire. Sí, pero lo chistoso es, si hubiera, o sea, ese párrafo, que además yo les recomiendo mucho el texto, honestamente se lo recomiendo como salió ayer, está delicioso, ¿no? Es una joya. Maestros de medios de comunicación, redacción y demás, buscan el columnista, llévenselo a sus alumnos y díganle, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Ah, bueno, yo se lo llevaría, ojalá estén yo dando clases, pero voy a guardar ese texto para cuando le dé clase a mis alumnos de géneros periodísticos, el examen va a ser, ¿qué género es? Adivínense. Este género periodístico, la primera edición de este nuevo género periodístico, se titula inconformidad ante postura morenovallista de cero entrevistas, y empieza así, existe una queja muy generalizada de los reporteros de la fuente política contra el área de comunicación social del gobernador electo Rafael Moreno Valle, existe una queja muy generalizada, o sea, no es generalizada, no comprendo cómo puede haber una queja muy, pero muy generalizada, rete bien generalizada, harta generalización. Referente a si tiene consentidos, si da privilegios, y que su coordinador de prensa, Marcelo García, Almaguer, ordena a la escolta de Moreno Valle evitar el trabajo periodístico. Y es que luego del arrasador triunfo del 4 de julio, el mandatario electo decidió no dar entrevista a los medios de información, de ahí el encono reporteril. Resulta que los encuentros casuales de con Rafael Moreno Valle, donde el columnista ha estado presente. Esperando la entrevista, ha inconformado al resto de los reporteros. De ahí los dichos de los consentidos y privilegios, sin embargo, ha costado horas de espera conseguir una entrevista con el mandatario electo. O sea, en pocas palabras, en estos tres primeros párrafos, dice la reportera que, o la boletinera, no sé cómo decirle, dice Marta, además, la quiero, ¿no? Sí, es cierto. Dice Marta que están enojados con ella, porque ella tiene encuentros. Casuales. Casuales. De horas de espera. De horas de espera, ahí no entiendo la idea, ¿no? Supongo que quiso decir que casualmente llega un lugar, ahí está Rafa y se espera mil horas, para que Rafa le diga, vamos a hacer un gobierno ciudadano y vamos a apoyar a la gente, ¿no? Y que posteriormente, eso se convierte en una nota informativa para el columnista y el boletín para el resto de los medios de comunicación. Pero ahí lo que Marta quiere decirnos es que todos estamos, todos los reporteros estamos. Inconformes. Inconformes. Con ella. Con ella. Aunque al principio parece que va a hablar mal del área de comunicación de Rafael Moreno Valle, acaba hablando mal de, o sea, acaba acusándonos de envidiosos, ¿no? Exactamente. Estamos, estamos, me gusta. Luego. Follow. Sucedió en el aniversario del Partido de Acción Nacional. Y qué tiene que ver eso con lo anterior, con el enojo. No sé, es que no soy perito de este nuevo género periodístico. O sea, aquí estamos hablando de la inconformidad de los medios con ella, y sucedió en el pan, o sea, alguien le reclamó en el pan. Alguien le reclamó en el pan. Ok, vale, sigue, sigue. A ver, vamos a seguir. Sucedió en el aniversario del Partido de Acción Nacional, donde supuestamente una escolta le sacó el aire a una reportera. Algo por demás fuera de la realidad. Tony, el supuesto escolta golpeador, mide cerca de 1.85 metros. Si hubiera sacado el aire a la compañera Selena Ríos, no le hubiera tocado el abdomen. Tal vez le hubiera sacado el aire con un golpe en el hombro, lo cual sería imposible. Tiene razón. Es imposible que te saquen el aire con un madrazón. Oye, a ver, pero entonces eso sucedió en el pan, sucedió la inconformidad. O hubiera sucedido. O hubiera ya estamos hablando de... Todo está el rigor. Lucas, creo que tú y yo estamos locos. Todo está el rigor. Vamos a continuar. Una servidora estuvo presente en los hechos. En el lugar a Tony, el supuesto escolta golpeador, se le preguntaba si podíamos tener acceso a una entrevista. ¿Cómo en el lugar a Tony? Yo no entendí nunca ese. En el lugar a Tony. Sí, yo tampoco. Se le preguntaba si podíamos tener acceso a una entrevista, sin embargo, evitaba responder y mantenía en todo momento la cadena humana. Esto significa que no dejó de hacer su trabajo. Protegía la espalda del gobernador electo. Creo que en lugar de explicar que es una cadena humana, hubiera explicado qué quiso decir con el lugar a Tony. Yo no sé qué tiene que ver Tony con la inconformidad de los reporteros, pero adelante. En el evento a Rafael Moreno Valle se le cuestionó sobre la creación de la junta de coordinación. Ya entramos a otro tema, ¿no? Supongo. En el evento a Rafael Moreno Valle se le cuestionó sobre la creación de la junta de coordinación política. Cuestiones que no quiso abordar. Asimismo, se le preguntó por los foros de consulta ciudadana que ha realizado en diferentes partes de la entidad, de los cuales sí emitió opinión. Para el término de su respuesta retirarse en su camioneta, con anticipación, Marcelo García había indicado que no iba a darse entrevista. Espérate, ahí ya vamos a hablar otra vez de qué. Del. Del foro, del aniversario. De la entrevista. De la entrevista. O de la inconformidad. Yo creo que viene relacionado con la inconformidad la entrada y el cuarto párrafo, el tercer párrafo. Ok. Con y así pasó. Lo que tiene que ver con que la gente quisiera saludar a Rafa con la entrevista y con la noza. La inconformidad, Tony. No mames, o sea. ¿Qué tiene que ver? Porque Tony mira un 85 y ve. En seis párrafos ya hablamos de Tony, las bondades de Tony, el físico de Tony. Hablamos de ti, de cómo te sacaron el aire y que fue irreal. De la parte de un escenario que nunca existió. Hablamos de Moreno Valle, los foros, las entrevistas y que no puede dar entrevista. De lo que quiso hablar y no quiso hablar en la entrevista. De Marcelo Maguer, que están inconformes los reporteros con él y que anticipó que no iba a haber entrevista. ¿Cómo ganó la coalición? No mames, los reclamos no se hicieron esperar y vino la ola de descalificaciones contra Marcelo García, quien ofreció disculpas y se fue del Hotel Mario. Ay. Ofrecí disculpas porque la gente quería saludar a Rafa, porque Tony mide un 85. Algunos aclaró, algunos. Algunos es sujeto, es la persona de quien estamos hablando. Algunos aclaró, ¿quién? ¿Ella? O algunos es alguien. Algunos es una fuente, algunos es a quien estaba entrevistando. Algunos aclaró, algunos reporteros. Es que pone, algunos, coma, aclaró, coma, algunos reporteros. Que aclaró el pasado. Bueno, a pesar de que está mal escrito todo, yo creo que lo que quiso decir es, algunos, coma, aclaró, no todos los reporteros, o no generalizo a todos los reporteros, algunos aclaró a algunos reporteros. Que buscan un acercamiento con Rafael Moreno Valle, o con los diputados electos, para que los ubiquen que ahí están. O sea, venme, aquí estoy, existo, soy de carne y hueso. Algunos aclaró, algunos reporteros que buscan un acercamiento con Rafael Moreno Valle. O con los diputados electos. Para que los ubiquen que ahí están. Bueno, algunos reporteros, no sé, no me queda claro si algunos, pero etcétera. En fin. Llegan y le dicen a Moreno Valle. Ubícame que aquí estoy. Si lo que quería dar a entender Marta era, para que vean los morenovallistas, que los reporteros los están cubriendo, para ubicarlos, bastaba decir, para que los ubiquen, o bien, que ahí están.